Todos estos acontecimientos con Alondra Adidas reviven la historia de Alondra Luna Núñez, la adolescente de 14 años confundida con la pequeña secuestrada por su padre y quien fue enviada a la fuerza a los Estados Unidos por autoridades mexicanas. La menor regresó a su casa tras prueba de ADN y la Procuraduría de Michoacán abrió una investigación, pero sus padres perdieron sus empleos y quieren demandar, como nos dice Iván Macías. Estas son las palabras de Alondra Luna, quien por unos días fue identificada por las autoridades como Alondra Díaz, la niña que en 2007 sustrajo ilegalmente Reinaldo Díaz en Houston y que era buscada en México. Reconoce que Dorotea García tiene el derecho de recuperar a su hija, pero debió hacer las cosas bien y no lastimar los derechos de los demás. Que solamente la cuide y que la valore en todos estos años que no estuvo con ella, solamente que ella haga bien las cosas y que no nos ataque a nosotros porque nos ha atacado. La tragedia de esa separación se corrigió por las autoridades quienes hicieron una prueba de ADN a Alondra en Houston y se comprobó que no había ningún parentesco entre Dorotea García y Alondra Luna. Ahora la joven se siente culpable porque sus padres perdieron sus trabajos. Siento que fue por mi culpa, porque ella estuvo ahí todos los días, tanto como ella con mi papá, mi familia, si estuvieron ahí luchando para que yo volviera acá. Susana Núñez perdió su trabajo en la armadora de autos donde laboraba y mantenía a su familia. Sin dudar dejó todo por recuperar a su hija, pero sus patrones no lo entendieron. Ella culpa a Dorotea García. Me quitó mi tranquilidad, me quitó Dorotea igual mi trabajo porque fue a raíz de ella. Me quitó mi trabajo. Como ves ahorita ando batallando yo para darles de comer a mis hijos. ¿Qué te puedo decir? Todavía siento mucho enojo, mucho enojo hacia ella. Alondra y su familia esperan que las autoridades cumplan con los ofrecimientos de atender psicológicamente a esta familia que lucha por salir adelante de esta confusión, aunque sin trabajo será más difícil para ellos. Los familiares de Alondra Luna buscan que las autoridades continúen con las investigaciones para sancionar a quienes cometieron el error que pudo separarlos. Hasta ahora solo han recibido ayuda de algunas autoridades locales y pretenden demandar a quienes, según ellos, propiciaron este trauma a la familia. Desde Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.